Mira lo que suena, ay Dios mio, vamos, te tengo la pareja, te tengo la pareja. A ver, y esto está con el perder mi tirán, cosarte esta melancina. Y abrió una danza. Y volumen, carajo. Eso. Me lo ven. Ay papi, apretadito. Las caleñas son como las flores, vestidas van de mil colores. Ay que rico. Ay que sabroso. Cuando me llevas a tu bar. Mi amor, tienes que ir. Ay por Dios, ahora que puedo. No, 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 no. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como las cañaderas. Aprieta, aprieta. Vaya papi. Aprieta. Eso. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Duro, duro. Vamos. Vaya, ey, 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 ey. No. Fabrón. Viste, viste. No, no, no. Necesito urgente. Por eso dicen que prueba la melanina. Se queda con la melanina. Ahí va, Amelia. Ahí va. Óyeme Oscar. Viste el sweet. De sabor tienes mucho. Mi amor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué se le hace con eso Oscar? No, yo sí. ¿Cómo también se desarrollan los bailes, en los bailaderos, en las discotecas? ¿Ustedes ya traen eso en la sangre? No, yo creo que el talento, el talento es como los ojos verdes. ¿Verdad? Se tienen o no se tienen. Perdón. Qué buena. Eso así. El resto se van causando. No. Es un gran homenaje. Tremendo pirojo. Pero en el camino, en el camino muchos aprenden. También están los lentes de contacto. No, 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 estoy diciendo que no. Hay unos que nacen y otros que se hacen. Messi y diez japoneses. Oiga, ¿dijeron Messi? Dijo Messi. Dijeron Messi. ¿Llegó el tema que a él le gusta? Pues llegó el tema más, más importante para todos los hombres y es el fútbol. Sí, señora. Vamos a hablar de fútbol. Y ustedes se consideran unos conocedores. Más que conocedores, somos enemigos acérrimos. Sí, total. Yo ya te explico por qué. Pásame allá. ¿Qué te pasa? Porque es que estos colores no, estos colores no machan, estos colores no... No, disculpame. No, disculpame. No, disculpame. No, disculpame. No, disculpame. No, disculpame. Uy, pero esto es de noche. ¿Esto de qué año es, hombre? Yo, de qué año crees que es esta. ¿De qué año crees que es esta? ¿De qué año crees que es esta? Uy, hermano. Venga, de ese boli. El boli. Entonces, ¿a qué jugamos? Disculpame, disculpame. Yo te quiero, pero en este momento, en este momento no te quiso. Esa la de pipa de aves. Esta la utilizó Cabañas. No. Esa es la del hombre de hierro. Es la del hombre de hierro. ¿Quién se la puso? Papi. Yo puso el pío al derrama y te lo puedo mostrarlo. No, no, tranquilo. Mira, el pío o el derrama en el año... El pío o el pide. El pío. El pío. El pío al derrama en el año 84 va al Deportivo Cali. Se junta con Bernardo Redín. Disculpeme, Marino Millán. Marino Millán. Sí, sí, por lo menos así lo veo yo. Y en su infinita humildad, el pío al derrama dice, no, no me den la 10. Déme la 12. ¿Sí o no? No sé qué número tiene esto aquí. No, no tiene. Mejor, mejor. Pero nosotros qué. Bueno. No, no, no. No, vámonos, odiamos qué. Que vos qué. Lo único que puedo decir a Uriquica es que la América está este año para conservar la categoría. Hasta ahí. Hasta ahí lo ves. No, no, papi, yo soy humilde, yo soy así. Yo no soy como otros que trajeron aquí Valdo Mosquera y se llevaron el presupuesto de los demás. Ah, papi, cuando tengas estadio propio hablamos, ¿listo? Papi. Uy, perdón, pero ese estadio es un zancudero. Sí. Es que el mejor estadio de Latinoamérica, el mejor estadio, hermano, se baja la luz en pleno partido. Papi. Y empiezan todos con los celulares a ver. Papi, ¿te van a ganar al orinar? Allá hay bastante potreros. A las tres horas. Allá están los cañaduzales. Orden en la sala, por favor. Orden. Orden en la sala, porque los colores no nos pueden dividir en este momento. No. Lo que los puede dividir es el conocimiento. Nunca. Nunca este color, nunca estos colores me dividirán de este perro. Pero arriba el rojo. Bueno, señores, yo en este momento les voy a hacer el test del conocimiento futbolístico. ¿Ya sí? Y vamos a arrancar a ver quién sabe más, quién es más conocedor. No, no, yo creo que ahí morí. Precisamente eso. Es que este man se la pasa metido con el Cali. Yo no. Sí, te puede llevar una venta. El hombre no tiene vida. Pero a ver, mis queridos. Mira lo que sucedió ayer. Lloraba, no más. Me llamó como a las tres de la mañana. Yo estaba en la iglesia, hombre. Estaba orando. Estaba orando a ver si te salvás. En la iglesia del Cali. Bueno, mis queridos secobios, compañeros, hermanos, vamos con la primera pregunta del test futbolístico de Sandra Mazuera. Y aquí va. ¿Cuál fue el primer equipo, América o Cali, en ganar una estrella? Necesito. ¡Fafi! El glorioso Deportivo Cali. El América no existía. Tenía una maldición. No le ganaban a las elecciones con la tienda en esa época. Con todo respeto con el equipo con la tienda, que fue bueno. Voy a tomar agua y tengo que decir una cosa. Nosotros en ese entonces no le ganábamos al equipo de Coratialda. No. ¿Ustedes no le ganan un equipo de sonido? Siguiente pregunta. Pues, señores, sí. América consiguió su primer título. ¿A fue de América? 1979. Y el 12 de diciembre de 1965 se coronó campeón por primera vez el Cali. ¡El Cali fue el primero, papá! Sí, por eso me paré. Sienta aquí. ¡Pero besado de domingo, papá! ¡Voste cómodo! Y como dijo el expresidente, siguiente pregunta, hijita. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de cada club? A ver, ¿qué tan buenos hijos son? Pero no me sé la mía. No. Yo me sé la fecha de nacimiento de Oscar Bosa. No me sé la mía. Pero lo que sí te puedo decir es que fue muy, muy... Del siglo pasado, ¿no? Sí. ¡90 años! ¡No, no, no! ¡En América! ¡90 años! Escuchen esto, América de Cali se funda el 13 de febrero de 1927 y el Deportivo Cali fundado el 23 de noviembre de 1912. ¿Se les quedó? 912. ¡No estaba chiquito! ¡No estaba chiquito! ¿Vos no? ¿Vos? ¡Claro! ¿Ya habías hecho chiquito de la cárcel? ¿Vos ya habías hecho nueve semanas? ¡Ya había pasado por eso! Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál de los dos equipos ha ganado más clásicos? Definitivamente el América. Creo que el América, el América. Creo que nos tienen de hijos. Los tenemos de hijos. Es lo que sí. Duramos cinco años en la... ¡Ven! Pues escuchen esto, en primera se han jugado 281 partidos. El Deportivo Cali ha ganado 106 ocasiones, mientras que en 86 ocasiones ha logrado ganar a su rival, el América de Cali. Papi, te tenemos de hijos, ¿eh? ¡Hágame! Yo sé, yo estoy tratando aquí de tomar aire. Pues señores, en este test del fútbol... Nos rajamos. Nos rajamos. Nos rajamos. Han sido ustedes, nos rajamos. Son hinchas de pasión, de moración, de moradores. Eso es lo Martín de Francisco, que sabe esas cosas. No, solo tenemos que decir una cosa, que el fútbol es amistad, el fútbol es lo mejor que puede existir. No nos podemos... Yo soy hincha realmente del América, pero quiero al Cali. Yo soy hincha del Cali realmente, pero quiero al América. Oscar, mira. ¿Qué dice? Hola, mi amor. Feliz y maravilloso día. Pasaba por aquí para desear un día formidable, enorme, con toda la mejor energía del mundo. Solo quería decirte cuánto te quiero y te admiro. En nuestra vida han pasado muchos acontecimientos maravillosos, convidables. Junto a ti me he sentido la persona más feliz del mundo. Nuestros hijos, nuestro proyecto de vida, adelante. Tú, ellos y yo, el protagonistas de esta maravillosa aventura que hemos destinado a recorrer hace mucho tiempo. Hoy, para ti, el mejor, el mejor, el mejor de los días. Qué bello, ay, esos ojitos como... La germuna. ¿Cuántos años ya os quitaste con Janet? Mucho amor. 26, 27 ya. ¿Y dos hijos? Grandes. Gigantes. Grandes, grandes, grandes. 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 Grandes, grandes, grandes. Sak開始 de laıyorsunación. TeX, mph��h, tenthas en el momento de la oportunidad上 쓰는 кар�, aprende, competarak, a la familia de hombres, Tambiénpiel 만든 var Oraé au Bye.